Tras dos semanas de parón debido a las fiestas, el Mercadillo Semanal de San Sebastián de los Reyes ha vuelto a funcionar, recuperando su espacio habitual en el recinto ferial del Parque de la Marina. Donde hace apenas unos días el lugar era ocupado por atracciones, feriantes y casetas con comida, el funcionamiento habitual ha regresado al día a día de cada miércoles del año, y eso que el desmontaje de alguna de las atracciones aún continuaba en proceso. Los comerciantes nos han contado que se ha cumplido la máxima de que el primer día de Mercadillo tras los festejos sea muy flojo de ventas, pero el del día 13 de septiembre auguran que volverá a ser tan bueno como siempre tras el forzoso parón de agosto.